Mario Aburto permanecerá en prisión por el asesinato de Luis Donaldo Colosio perpetrado en Lomas Taurinas en 1994. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revoca el amparo que un tribunal federal le había otorgado y con el cual podría haber obtenido su libertad tras permanecer 30 años en prisión. Estados Unidos asegura que 3.000 soldados norcoreanos han sido desplegados en Rusia, donde reciben entrenamiento. Afirma que el despliegue plantea la posibilidad de que estos militares se unan a las fuerzas rusas en Ucrania. Sergio Checo Pérez confirma que seguirá con la escudería Red Bull la próxima temporada a pesar de las especulaciones sobre su posible salida. Espera que el Gran Premio de México que se corre el próximo fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez sea el punto de inflexión para regresar a la pelea de los podios. Justin Bieber planea demandar a sus ex-managers por el mal manejo de su fortuna. El cantante estadounidense con una fortuna de 300 millones de dólares considera que a lo largo de su carrera musical su dinero no ha sido bien administrado, informa el portal TMZ.